Desde el Club Ministry of Sound en Londres, continuamos con el conteo regresivo para conocer a los 5 mejores pinchadiscos del planeta según la revista DJ en su sede en el Reino Unido. Este año, la cuarta posición la consiguió el original y único Deadmau5. La tercera posición, uno de los DJs que hicieron de esta industria todo un escaparate, el holandés Tiesto. Y como era de esperarse, el francés David Guetta sigue rompiendo récords y este año cerró en la segunda posición. Así que antes de conocer al monarca mundial, vamos hasta Londres con Edurne y Fede Legrand, otro holandés que este año tuvo mucha actividad en todo el planeta. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Esperamos que te ganas uno de los 10, 100, top 100. Bueno, estoy ahí, seguro. ¿En 10? ¿En 10? No, no, no. ¿Qué piensas? No, no, no. ¿Qué piensas? ¿Tienes algún nuevo track para jugar? Sí, en realidad creo que hablábamos de esto la última vez en Aviza, pero he terminado algunas de las colaboraciones que estoy trabajando con Edurne. Yo acabo de terminar el track con Tiesto, así que quiero probar esta noche. ¿Para la primera vez? Sí. Espero que les gusten. Si no, les gusten. Si no les gusten, les gusten. Si no les gusten, les gusten. Pero creo que les gusten. Creo que les gusten. Y tengo algunas nuevas cosas que estoy probando. Soltan Netchev, de Canadá. Y otro track con Green Velvet, que está casi terminado. Pero quiero probar esta noche. ¿Qué significa para ti estar aquí en el Top 100 Dio Awards? Creo que es siempre un honor. Es un honor cuando te pones a jugar. Creo que es un honor estar en el Top 100 donde estés. Así que estoy muy feliz de estar aquí. No sé si no, no sé si no. No sé si no, no sé si no. No sé si no. Pero si lo hago, lo haré en el próximo año. ¿Cómo organizas todo este trabajo? Producing, touring, label... No sé si no, no sé si no. Si no te has dormido, lo puedes hacer. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. Hola a todos, mi nombre es Felagran y estás viendo Enpo TV Tú y tres amigos más pueden estar ahí en Zona VIP y llegar al concierto como todo un rockstar Con todo incluido en Zona VIP y llevarte hasta la puerta de tu casa Si eres el primero en contestar correctamente esta trivia, ya eres el ganador Envía tus respuestas a En Pollo Cesa invitan Pues aquí seguimos y ahora estamos con Late Back Blue, uno de nuestros amigos ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien de verte otra vez Bien, ya no es un año ahora, es un medio año No, es un saludo en Evita y ahora en Londres Bien, ¿cómo estás? ¿Estás emocionado por esta noche? Estoy muy emocionado, los resultados están circulando alrededor de la Internet Pero siempre hay una especie de atención a una noche como esta Muchos de personas que están apoyando están alrededor, ya, es muy genial ¿Qué creo? ¿Qué es lo que crees? A qué nombre se利en a Ana Pakarí? Así que Afrojack estaba agradeciendo a sus fans durante tres días. ¿Estás un poco nervioso por estar aquí con muchos DJs? No, estoy muy emocionado y es genial ver a todos después de la summer. ¿Puedes poner una nueva canción hoy en día? Sí, estoy muy emocionado. Hoy mi colaboración con Robin de Every Heartbeat salió en Beatboard y voy a jugarlo hoy en día. ¿Es la primera vez que vas a jugar hoy en día? Sí, oficialmente. Sí, sí, sí. Y para el resto del año, ¿qué has planeado? Estoy haciendo algunos singles con un video. Mi siguiente video es llamado Time Bomb. Estoy muy emocionado. Estoy haciendo nuevos remixes. Yo solo hice un remix para... déjame pensar... ¡Muchas remixes! Sí, lo sé, lo sé. El Robin está saliendo ahora. Estoy haciendo un remix para el label Edbanger, que es de las personas de Daft Punk. Sí, solo un montón de cosas. Estoy muy ocupado. Y déjame saber, ¿cómo fue tu partida esta temporada? Sí. Estoy muy contento este año. Fue la primera vez que tenía mis billboards en Ibiza. Y tomé la crema Amnesia Terrace. Y no esperaba un gran suceso, pero fue increíble. Y vamos a hacer más en el año. Estoy muy emocionada. Gracias por verlo en este año. Gracias por verlo en el año. Al final de este año, vamos a terminar el TOP TEN. No sé. La única cosa que me importa es jugar un buen set cada vez que grazco. Y saber qué resultados de la DG lesiones son los próximos años. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Hola, soy LadebackLuke y tú ves EMPO TV! EMPO ¡Tres 10 minutos de finalidad! 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 ¡Vamos! ¡Tres 10 minutos de finalidad! ¡Vamos! ¡Jugging me down! ¡Pet me locked underground! ¡Pet me down! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!